Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo, nuevo episodio del modo carrera, vamos ya por el tercer episodio de este modo carrera de Xavi Alonso con el Real Madrid, está siendo bastante apoyado, así que tiene que seguir así o incluso mejorar, el primer episodio fue brutal, el segundo bajó bastante respecto al primer episodio, aún así fue bien, pero no quiero que en este tercer episodio vuelva a pegar otro bajón respecto al segundo, entonces todos los que estéis viendo este vídeo, si os gusta, reventad el vídeo a likes y así seguirá viendo modo carrera. Vamos para allá en este tercer episodio, vamos a ver cómo lo dejamos, porque no os voy a engañar que no tengo ni idea de cómo iba la cosa, sé que el primer partido con el Atalanta perdimos la Supercopa de Europa, eso sí que lo sé, y sé que con el Mallorca le ganamos de milagro, si no me equivoco, voy a mirar por aquí chats de futbolistas, a ver si tenemos por aquí alguno que se ha quejado o algo, vendí que me preocupan un poco todos los rumores que circulan sobre mí, vendí que te vas a quedar, te vas a quedar seguro. No me gusta ponerme medallas, pero creo que podría haber marcado la diferencia en el partido contra el Mallorca, bueno Brian, si los cerdos volasen también igual, podías haber hecho algo, no lo sé, no era el rival apropiado la verdad. Vale, sí, lo que dije, los penaltis los perdimos con el Atalanta y al Mallorca le ganamos en los últimos minutos de milagrito, de milagrito, con esos goles ahí in extremis. Así que vamos a ver, tenemos partidos de liga con el Valladolid, con Las Palmas, en tres semanas, y luego la Champions no tenemos hasta el 17 de septiembre, ¿es esto o qué es esto? No sé, sí, septiembre, septiembre, aparece arriba. Vale, voy a hacer una cosa que leí en un comentario, en el último vídeo, ya sabéis que me los leo, y me dijeron que para que Carvajal fuese central, que probase a ponerlo primero de lateral izquierdo, y luego me dejaría la opción de ponerlo a central. Así que vamos a ver si me deja o no me deja hacer eso, primero lateral izquierdo, y luego una vez tenga lateral izquierdo que tarda dos semanas, me dejará ponerlo en central. Vamos a ver si ese comentario es cierto o no, o me ha vacilado y se ha coronado con este vídeo. Por cierto, no tengo pensado mejorar más el equipo, creo que así se va a quedar, aún así me voy a quedar con estos jugadores aquí, marcaos por si acaso, ojeaos por si hay que tirar de ellos, pero en verdad va a seguir la cosa igual, los fichajes han sido estos, Alfonso Davies, Trenales, Ander Arnold, Salivá y Miguel Gutiérrez, y sinceramente no tengo pensado hacer más incorporaciones, y salidas creo que tampoco, voy a mirar por si acaso. No, la verdad es que no tengo pensado hacer nada, lo único que sí voy a hacer es quitar de aquí a Lucas Vázquez y voy a meter aquí a Miguel Gutiérrez, Jacobo se va a quedar y el tercer portero también, así que esta va a ser la plantilla de aquí a final de temporada, a no ser que haya lesiones importantes, que esperemos y toquemos madera para que no haya nada. Venga, vamos para allá, seguimos, vamos ahora contra el Pucela en casa, voy a simular los partidos, viéndolos por si acaso hay que entrar, no vaya a ser que nos pase como el día de Mallorca y toque seguir. Por cierto, la dificultad la voy a dejar en leyenda, por lo que he visto en comentarios, la gente quiere que siga con esa dificultad, porque lo hace más entretenido, pues si no, igual ganamos todos los partidos y esto no tiene mucha gracia, la verdad. Vale, voy a dejarlo así. Vamos a hacer algunas rotaciones, vamos a meter a Carvajal por Saliba, que le veía algo cansado, Chuami por Camavinga y Miguel Gutiérrez por Davis. Vamos a ver qué tal funcionan estas sustituciones. Venga, vamos para allá. Vale, cuidado que la primera va a ser Valladolid. Vale, no. Vale, esta puede ser buena. Pues no. Va a tirar Mbappé una falta desde ahí, desde el lado. La sacan corto. Vamos a ver Mbappé. Vale, 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 bien, bien, bien. Golito de Mbappé para empezar el partido ganando 1-0. Me gusta, me gusta lo que veo. Venga, hay que seguir igual, vamos. Ay, a ver si me acuerdo ahora de quitar lo de los carrileros. Que en vez de irse para el centro, que sigan hacia afuera. Vamos a ver, ¿esta es buena? Vale, bien, y venga, bien, bien, bien. El segundo, minuto 17, bien, vale. Ahora sí, mira, cuando vayamos 2-0, ahora sí que vamos a ir directamente al resultado. 3-1, marcó Belín a minuto 56 y luego ya la tasa, la ley del ex, nos marca el 3-1. Pero bueno, venga, victoria. Sencillita, facilita. Quería un partido así. Después de los dos anteriores del episodio anterior, menos mal que hemos empezado ahora bastante mejor que el anterior. Oye, Salivá se cansa muchísimo, ¿no? Voy a quitarlo de aquí, voy a meter a Chomeney de central por Salivá. Y voy a dejar a Mendy ahí de tercer central. Sé que no es su posición, pero bueno, vamos a ver qué tal el anterior partido ha funcionado, la verdad. Pero me da mucha rabia, tío, que pase eso, la verdad. Eter a Guller por Bellingham, por ejemplo, y el resto así lo vamos a dejar, ¿vale? Vamos a ver qué tal en este partido contra Las Palmas. Partido en el cual el Madrid perdió en la vida real, bueno, empató en la vida real. Así que vamos a ver si nosotros podemos ganar aquí. Ya sabéis, si marcan ellos primero, o sea, si se ponen ellos ganando, entro. Si nosotros vamos ganando o vamos empatando, en principio no entro para nada. Y si vamos de dos goles, salto directamente al final. Cuidado porque la primera va a ser de ellos y la primera para adentro. Así que, ¿qué significa? Que para adentro a jugar. Antes lo digo y antes pasa. Ay, señor, señor. No tenía yo pensado jugar este tipo de partidos, pero si empezamos perdiendo así ya, malo, malo. No me gusta, no me gusta, la verdad. Es buenísima. Sí, Kiki, sí, Kiki, sí, Kiki, sí, Kiki. Vale, sí, Davis. Sí, Davis. Sí, Alfonso. ¡Qué parada! No me lo puedo creer. ¿Fede? ¡Qué golazo, qué golazo! ¿Quién iba a ser si no? El pajarito, el halcón, el capitán, Federico Valverde. Vámonos. Esa es. Sí, señor. Si nos ponemos 2-1, lo simulo, ¿vale? O sea, simulo no el resultado, sino simulo de manera normal. Qué bien. No, qué falta, pita. Ah, capitán al final, la decía yo. Venga, vamos, va. Vale. Esa es para Guller, 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 Guller. ¡Qué golazo de Turco mío! Para hacer el 2-1. Sí, señor, Ardita. Vamos. Qué bien abierto ahí Alexander-Arnold. Se meten mucho los carreros hacia adentro. Como en el Leverkusen, vaya, está importado el sistema del Leverkusen. Y qué definición de Ardita, Guller, perfecta para hacer el 2-1. Venga, vamos directamente a simular otra vez. No el resultado, sino a simular como antes. A ver si no tengo que volver a entrar ni nada. Uf. ¿Te imaginas que me salgo y nos marcan ahora gol? Sería para matarlos, ¿eh? No creo, ¿no? No, por favor. Vale, bien. Cuidado la contra. No me gusta, ¿eh? Vale, ya está. Se acabó, ¿no? Se acabó, se acabó, se acabó. Pita ya, pita ya. Pita al final. Vamos, eso es. Venga, victoria. Está ya más sufrida, ¿eh? Está bastante más sufrida que la de antes. Pero bueno, hemos conseguido algo que no ha conseguido el Madrid en la vía real. Que es ganar en las palmas. Ole, reto conseguido. Seguimos. Ojo, mensajito de Guller que nos ha dicho mi niño. Hola, míster. Solo quería dar las gracias por dejarme demostrar lo que puedo aportar. Me siento preparado para jugar con más regularidad. Así que espero que me tenga en cuenta para los próximos partidos. Tú sigue trabajando, Guller, que conmigo, si trabajas y lo haces bien, juegas. Con Ancelotti no. Pero conmigo lo vas a conseguir. Ojo, mensaje de Chomeny. Últimamente estoy de una forma bastante buena y me encuentro bien. Así que espero no ver el partido contra el Betis desde el banquillo. Ya veremos. Ya veremos, Chomeny. No te prometo nada, la verdad. No te prometo nada. Venga, partido contra el Betis. Van sextos. Nosotros terceros. ¿Por qué vamos terceros nosotros? Si que yo sepa... Hemos ganado todos los partidos, ¿no? Hemos ganado al mayor que hemos... ¿Por qué vamos terceros? Será por tema gola, verás. Voy a mirar. Vale, vamos terceros porque el Barça y la Leti ya han jugado. El Barça ha perdido un partido, ¿eh? Si nosotros ganamos, nos ponemos segundos e igualados a puntos que el Áltico de Madrid. Bueno, pues veía que Amabenga cansado, Militao cansado, Davis cansado. Así que entra en su lugar Chomeny, entra Mendy y entra Miguel Gutiñez. Vamos a por el Betis. Venga, esta puede ser buena. Dale, Vini. Separa a Vini. Rate a Vini. Bueno, a punto, a punto. Ojo, qué golazo de Vini desde fuera del área. Bien, 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 bien. Venga, a minuto 35. Nos adelantamos con gol de Vini ante el Betis. Bien. Me gusta lo que veo. Cuidado. Cuidado. No, Courtois. Cómo no, Courtois salvando. Da igual quién sea el entrenador, que Courtois nos salva siempre. Vamos. Venga, descanso. Vini jugando ahí de media punta ni tan mal, ¿eh? Esa posición que le ha encontrado aquí Xavi Alonso. Mira, Vini, mira, Vini. ¡Mira, Vinicius! Desde fuera del área lo estaba diciendo. Y justo Vini acaba de hacer el segundo. Vamos a ir directamente al resultado. 3-1. Hat-trick de Vinicius Jr. Ancelotti, mira, aquí Xavi Alonso lo pone de media punta a Vinicius. Y mira el rendimiento. La verdad es que ni tan mal. 3-1 al Betis. Bien. Me gusta, me gusta. Balón de oro. Balón de oro, Vini. Nueva posición disponible para trabajar. Vamos a ver si era verdad el comentario o me ha troleado. Vamos a ver. Vamos a ver. Me ha troleado, efectivamente. O igual en su play sí le deja. Pero a mí no me deja ponerlo de central, la verdad. No, no. Lateral y ya. Lateral y izquierdo. Y de ahí ya no me deja ponerlo de central. Así que no va a poder ser lo de Carvajal. Nuevo mensaje de Chomeny. Estará contento por lo he sacado antes, ¿no? Agradezco que me hayas escuchado y me hayas dejado salir a jugar ahora que estoy en racha. Un rendimiento influyente, Chomeny. Claro que sí. No te he visto. Pero bueno. Vinicius en el equipo de la semana. Bien, bien. Hombre, después de Hat-trick no esperaba menos, ¿sabes? Venga, partido contra la Real Zodiac que van sextos. Bueno, todavía no, claro. Hay que... Tiene que llegar el partido. Y luego empezará la Champions. Vamos a ver. Partido difícil encima en Anoeta. Pero partido que no voy a jugar todavía porque solo juego los partidos importantes, ya sabéis. Pero vamos para allá. Venga, vamos a simularlo. Vamos a darle la oportunidad a Endri. Venga, vamos a dar descanso a Mbappé. Vamos a meter a Carvajal aquí en vez de Rudiger que lo veía algo cansado. Y el resto tal cual, ¿vale? Vamos a ver qué tal lo hace Endriki en un partido. Cuidado la primera de la Real. Cuidado la primera de la Real. Nos salva Courtois. Nos acaba de salvar Courtois de la primera, eh. Minuto 5. Ya me hubiera tocado entrar a solucionar cosas. No. No, no, no. Pues ahora sí. A la segunda me ha tocado entrar. Vamos para allá. A intentar solucionarlo. Vámonos. A correr. A correr. Esa es buenísima. Sí, Vini. Sí, Vini. Sí, Vini. Ancara, Vini. Ancara, Vini. ¡Vamos! Sí, señor Vinicius. El pase de Endri de primeras. Buenísimo para dejar mano a mano a Vinicius. Que bate al Portola Real y empate al partido. Venga, vamos. Seguimos. Dásela. Sí, Vini. Sí, Vini. Chupón. No, para Belinga. Qué bien. Qué jugada. Qué taconazo de Vinicius emulando a Guti en Riazor hace unos años, ¿eh? Ojito la jugada ahí con Jude Bellingham, lo que acaba de inventar Vinicius. Porque parecía que iba a chutar, pero el taconito a Bellingham para que defina ha sido espectacular, ¿eh? Mirad. Parecía que iba a tirar a Vinicius, pero ve a Bellingham y le hace toma, taconcito. Para que Jude abra los brazos y celebre el 1-2. Bien, bien. Ya lo hemos arreglado, ¿eh? Minuto 31. Cosa arreglada. A ver si nos vuelven a estropearlo. No, no me jodas. No me jodas. Vale, Courtois, bien. Madre mía, madre mía. No los puedo dejar solos, ¿eh? Ojo, Alexander para Enrique. Uf, Enrique, a puntito, tú. A puntito, Enrique. Madre mía, Fede, lo que acaba de hacer para Vinicius. Vinicius. Y golito de Davis para hacer 1-3 y sentenciar esto, chicos. 1-3 finalmente. Asistencia de Vinicius que está siendo brutal de media punta, ¿eh? Esta posición que le ha descubierto Xavi Alonso lo está haciendo mejor todavía aún si cabe a Vinicius. Ojo que llega la Champions, ¿eh? Tenemos nueva introducción a los partidos de Champions. Pues, chicos, primer partido de Champions contra el Stuttgart. No hagáis caso a las posiciones porque es el primer partido y estarán aleatoriamente. Hay que dar buena imagen. Jugamos en casa el primer partido. Hemos dado descanso a Mbappé sin saber que luego venía el Stuttgart porque se me ha olvidado mirarlo. Pero vamos a ver qué rotaciones hacemos para este partido. Vale, pues Chouameni por Salivá que, repito, se cansa un montón. Lucas por Arnold que todavía no había jugado Lucas esta temporada. Ceballos por Camavinga y ya está. Yo creo que hacer tres rotaciones más o menos por partido o así no está mal. Madre mía, Davis, ¿cómo está para Lucas Vázquez? No me lo creo, pero bueno. Pero si ha convertido Xavi Alonso a Lucas en Cafú de nuevo. Lo ha convertido en Cafú de nuevo. Madre mía, golito de Lucas Vázquez para abrir la lata con el Stuttgart. Bien, bien, bien. Cuidado que nos van a empatar. Vale, bien Courtois. Madre mía, lo de Courtois salvando al Madrid. Da igual cuando lo leas, ¿eh? Bien, 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 bien. Venga, va. Dale, Kylian. Para Jout. Jout con Kylian. Dale, Mbappé. Para Davis. Pero, ¿por qué no tira? Sí, Vini. Vinicius Jr. Increíble el 2-0. Mira el resultado. Y el tercero de Vini otra vez nuevamente. Madre mía. Xavi Alonso ha mejorado todavía más a Vinicius. De verdad, ¿eh? Es impresionante. El Bayern ha perdido con el Dinamo Zagreb. El Bayern ha perdido, leído ahí, con el Dinamo de Zagreb. Madre mía, madre mía. Nuevo mensaje de Mendy, a ver qué ha dicho. No puedo negar que me preocupaba que tuvieras la intención de sustituirme. Sentí cierta amenaza por las nuevas incorporaciones que llegaron al equipo. Obvio. Y además, las publicaciones de la prensa al respecto tampoco ayudaban. Gracias por aclarar las cosas. Lo estás haciendo genial, Mendy, de verdad. Creo que tengo a todo el equipo más o menos contento. Están jugando todos al fin y al cabo. Voy a mirar un momentito el calendario. Porque quiero ver que no me va a pasar como ahora, ¿vale? Que si viene el Stuttgart, tenerlo ojeado. Vale. Tenemos ahora jornada entre semana con el Alaves. Entonces, van a jugar los titulares ahora con el Espanyol. Con el Alaves rotaré bastante. Además, es en casa. Y luego viene el partido en el Rijat Air metropolitano. Así que vamos a jugar con titulares ahora. Y luego con el Alaves ya haré rotaciones masivas. Vale. Yo creo que voy a sacar aquí a Miguel Gutiérrez por Davis. Voy a meter a Mendy por Rudiger. A Valverde por Chomeney. Y ya. Siguiente partido, Vinny descansará y meterá a Brahim. Voy a meter a Guller por Bellingham, venga. No, a Guller no, perdón. A Brahim, a Brahim. Vale, ahora sí. Este es el equipo que se va a enfrentar al Espanyol. Y eso que Vinny está jugando en fuera de posición, ¿eh? Lo está haciendo tan bien fuera de posición, Vinicius. Es brutal. Joder, primera de Vinny. Uf, a punto, Vinny, de hacer el primero. No, no, no me lo puedo creer. Nos marca el Espanyol, chicos. Se adelanta en la primera que llega. Bueno, 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 bueno. Espérate que nos va a tocar sufrir con el Espanyol. No pasa nada, venga, va. Qué bien, Brahim. Qué bien, Brahim. Ah, qué mal. Salió al medio. ¿Arnold? ¿Vuela el portero del rival o qué? Sí, Vinny. Sí, Vinny. Joder. Vale. Sí, esa es. Sí, Brahim. Brahim, Brahim. Vamos, ahora sí, coño. Esa es. Ha tenido que venir de un robo. ¿Cómo sale este equipo, eh? ¿Cómo sale a correr este equipo nada más a recuperar el balón? Madre mía. Venga, va, va. Se puede. Uno, uno. Vamos. Hay que marcar otro. Hay tiempo, va. Mira, que me he intentado marcar con el Mbappé. Mira, arriba. Esa es. Sí, Kylian. Sí, Kylian. Sí, Kylian. Sí, Kylian. ¡Kylian! No me lo puedo creer, Mbappé. No me lo puedo creer la que ha tenido Kylian. ¿Mbappé? ¡Vamos! Ahora sí, coño. Se le ha comido un poquito el portero, yo creo, eh. Pero por fin, por fin marca a Kylian. Vamos, hombre, venga. Venga, hay que aguantar estos 15 minutitos, va. Como sea, como sea, por favor. Vale, bien Courtois. Salvando de nuevo. Vale, Mbappé. Vale, Mbappé. ¿Con Bini? ¿Mbappé? No, pues, es que no marca. No marca ni para Dios en Mbappé, eh. Es la última, va. Venga, por el tercero Brahim. Nah. Bueno, victoria, ya está. Después de lo ocurrido, mira, me conformo con el 2-1. Muchos tiros, pero pocos goles. Hola, Mister. Solo quería darle las gracias por dejarme demostrar lo que puedo aportar. Me siento preparado para jugar con más regularidad. Así que espero que me tenga en cuenta para los próximos partidos. Primero partido que juega Brahim, por cierto, eh. Venga, bueno, tú sigue trabajando y ya se verá. Hola, Mister. Únicamente nos está yendo... Últimamente, perdón, nos está yendo muy bien. Y ya sabe lo contrario que estoy con Luistei y con el club. Así que igual, este podría ser un buen momento para que empezáramos a hablar de mi renovación, ¿no? Me gustaría ir teniendo una idea de lo que puedo esperar. Vamos a esperar un poquito, Carva. A que llegue mitad de temporada y luego ya nos sentamos. No te preocupes. Bueno, ahora sí, ¿eh? Momento de hacer rotaciones contra el Alavés. Van decimos séptimos. Vamos líderes. Vamos a ver por cuánto vamos líderes. Si por mucho o por poco. Vale, 18 puntos con respecto al Aleti. 16. Y luego está por ahí. Vale, con los míos partidos que el Aleti. Se había llevado un partido más 15 puntos. Barça 13. Le sacamos 5 puntos al Barça. 2 al Aleti que nos enfrentamos luego a ellos. Y el Alavés que está para ahí abajo, ¿eh? El Alavés está por la del cuarto, por la cola. Así que, en principio, partido fácil. Partido para hacer rotaciones antes de ir a por el Aleti allí al Riyad Air Metropolitano. Venga, rotaciones masivas en este partido, ¿eh? Empiezan a estar ya muy cansados. Se nota que es partido en tres semanas, ¿eh? Porque están ya muchos muy cansados. Por eso el equipo va a ser este. Rüdiger, Mendy, o sea, perdón, Rüdiger. Courtois, Rüdiger, Mendy, Carvajal, Ceballos, Valverde, Lucas, Davies, Bellingham, Guller y Hendrik. Vinicius y Mbappé, en principio, esperarán su turno en el banquillo. Hay que descansar, ¿eh? Hay que descansar. Venga, vamos. En principio deberíamos de ganar fácil, aun con tantas rotaciones, ¿no? Al fin y al cabo, el Alavés va cuarto por la cola, solo lleva tres puntos. Deberíamos de ganar, ¿no? Pero cuidado. Cuidado. No me dejan descansar un partido, ¿eh? De verdad os lo digo. No me dejan descansar ni un solo partido. Aquí bien. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Para, Hendrik. Hendrik. ¿Sí? ¡Ay, señor! No encuentro la manera, ¿eh? Ojo, Hendrik. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. No me está gustando esto nada, ¿eh? No me está gustando esto nada, chicos. Venga. Vinicius al campo con Chamení. No espero más. Sí, Vinny. Sí, Vinny. Es que, de verdad, este equipo tiene Vinny dependencia. De verdad lo digo, ¿eh? Sin Vinny este equipo se queda abajo. Madre mía la jugada de Vinicius Junior 2 para hacer el empate. Va. Seguimos. Vale, Hendrik. Sí, Hendrik. Al palo, el rebote. No me lo puedo creer, por favor. No, Davis. No me lo puedo creer. Vale, va a ser la última esta. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí va a ser la última. Lucas, no, con Lucas no tenía que haber tirado. No me lo puedo creer. No va a sacar el empate de Alavés. Nos va a sacar el empate de Alavés. No me lo puedo creer, de verdad, chicos. Vaya tropiezo más tonto que acabamos de tener en casa. Con el cuarto por la cola. El Alavés nos acaba de quitar dos puntos claves antes de visitar a Eti con Madrid, ¿eh? Las hemos tenido todos los colores, ¿eh? Lo que ha para el portero de Alavés, de verdad, que no ha sido ni medio normal. Qué mal, tío. El Barça ganó finalmente al Getafe a pesar de haberse adelantado. El Alavés ganó 0-3 al Celta. Ay, 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 ay. Pues, chicos, llega el derby. Primero contra segundo. Si no me equivoco, estamos igualados a puntos, efectivamente. El Barça viene detrás con 17. Nos ha recortado. Aunque el Barça tiene un partido más que nosotros, obviamente. Hay que ganar. Hay que ganar para ponerse 3 arriba como sea. Y este partido, al ser importante, sí lo vamos a jugar desde el primer minuto, ¿eh? Con el equipo titular al completo, no voy a hacer rotaciones. Aunque esté cansado un poco Rüdiger, me da igual. Va a ser este el equipo titular. Así que no me rollo más y vamos a por el partido. Vamos para allá, venga, va. No quiero dos tropiezos, ¿eh? Con el tropiezo de Alavés es suficiente. Sí, Mbappé, para Judd, dale Judd, dale Judd, dale Judd, dale Judd. La primera, Judd Beringa. Minuto 12. Y se adelanta el Madrid con gol de Judd Beringa en el Riyader Metropolitano. Vámonos, así se empieza un partido, hombre, vamos. Buena recuperación ahí. Buen pase de Kiki. Y golito de Judd Beringa para hacer el primero, vamos. Me gusta lo que veo, va. A correr, Vini. Sí, Kiki, para Vini, vamos. Sí, Vini, sí, Vinicius. Sí, Vinicius, otra contra y otro golito más para el Madrid en el mano a mano. Nos está sometiendo el Atleti, pero a la contra estamos siendo demoledores. ¿Cómo vuela este equipo? Como aviones en el Metropolitano. Madre mía. Vámonos. No puede ser, no puede ser otro. No puede ser otro. Davis. Bueno, 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 bueno. Cuidado que esto huele a gol y ha dado 0-3. Minuto 27 de partido, chicos. Minuto 27 de partido, gol de Davis. Otra recuperación. Otra salida en estampida. Y otro golito del Madrid. 0-3. Seguimos. Otra salida, no creo, no. Otra salida, no creo, no creo, no creo, no creo. Otra salida. Dale, Kiki. Para Camavinga. 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 Uy, Camavinga a punto de hacer el cuarto del Madrid. Cómo sale este equipo, eh. Por favor. Vale. Sí, Kiki. Sí, Kiki. Sí, Kiki. Ahora sí, hombre. Vámonos. Esa es. Llegó el póker. Llegó el golito de Kylian. Mbappé, que era el que faltaba. Ha marcado Judd. Ha marcado Vinny. Ha marcado Davis. Y ahora le tocaba el turno a Mbappé. Lo hemos buscado. Y ahí está. El cuarto es suyo. Y seguimos. Seguimos no porque nos ha pitado el árbitro del descanso. Oye, ni tan mal, eh. Ni tan mal. En el Cibita. Bueno, en el Ria, eh, perdón. 0-4 al descanso. Queremos más, pero tampoco vamos a volvernos locos. Vamos a dar algún descansito por ahí. Vamos a sacar a Guler por Bellingham, por ejemplo, que tiene tarjeta. Ah, no, era Arno el que tiene tarjeta. Bueno, da igual. Me da lo mismo. Vamos a meter a Abraham por Vinny. Que Vinny, si no, igual le canean en el Metropolitano. Y vamos a sacar a Mendy por Rudiger, que está muy reventado. Venga, va. Esos tres cambios al descanso. Vamos ganando 0-4. Está el partido hecho. Vamos a dar descansitos. Muy, muy Hansi Flick esto, eh. En el Barça. Es lo que tiene cuando juegas bien y sentencias los partidos a tiempo. Puedes querer más goles y puedes querer seguir ganando, pero con calma y con cabeza, con prudencia. Cuidado. Cuidado con Grissi. Cuidado con Grissi. El tiro. Uf, lo ha tenido ahí Gallagher para hacer el primero de la Leti. Que viene Mbappé. Que viene Mbappé. Madre mía, Kiki, lo que acabo de hacer ahí en la frontal para hacer cuál. La manita. La manita, la Leti. 0-5. Bueno, pasa esto en la vida real. Madre mía. Madre mía. Madre mía. 0-5, ni más ni menos. Vamos a hacer algún cambio por aquí también. Vamos a quitar a Alexander Arnold con tarjeta. Vamos a sacar a Luka. Ah, no, que Luka no está. Es Carvajal, venga. Carvajal de carrilera, aunque sea. Ceballos por Camavinga. Y Miguel por Davis. Ah, no me deja. Bueno, no pasa nada. Vale, ahora sí, ahora sí. No, fuera juego, ¿no? Fuera juego, fuera juego. No me lo puedo creer. Me ensucia el resultado este gol. Ah, qué rabia. Qué rabia. No lo soy yo. Ahí Milita, Correa y marca a la Leti el primero. Y se ha disparado Mbappé, 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 Mbappé. No estaba funcionando. No estaba funcionando Mbappé, pero ha llegado a la cita al Metropolitano y ha hecho Mbappé. Aquí estoy yo. Otro del francés, el hat-trick de Kiki. Para poner el sexto set, bueno, punto, juego, set y partido. No, no, Militao, 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 Militao. Dos fallos, Militao, Militao. Dos seis, Militao. No pasa nada, no pasa nada. Se perdona porque vamos a ganar el partido fácilmente. Si no, bueno Mbappé, bueno Mbappé. Uf, si le sale eso, niño. Se acabó. Se acabó el partido. Dos seis, le metemos a la Leti. Espectacular. Balón del partido se lo lleva Kiki, que ya digo que no estaba haciéndolo muy allá en este inicio de temporada. Pero el día grande ha cumplido. Tres golitos y para casa. Viene ahora el partido de Champions, pero lo vamos a dejar por aquí. Estamos en Liga Líderes, aunque aquí nos saca la tabla de la Champions, que también estamos terceros con tres puntos porque hemos ganado el otro. Pero bueno, en Liga vamos Líderes, tres puntos por encima del Aleti. La verdad es que este episodio bastante mejor que el anterior, no lo vamos a engañar. Pero no lo quiero hacer más largo así que lo vamos a ir dejando por aquí. Como siempre digo, si queréis que haya un cuarto episodio, si os sigue gustando el modo carrera, reventad el botón de la I para más, suscribiros los que no lo estéis, comentad que os ha parecido, activad la campanita porque sabéis si YouTube cae que es un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!